¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la 8. Hoy comenzamos hablando de balonmano porque esta semana tenemos balonmano en Huerta del Rey, concretamente mañana y a partir de las 8 y media de la tarde el equipo de Óscar Ollero, el Recoletas, necesita reencontrarse con la victoria y más después del duro golpe que recibió el pasado fin de semana en Guadalajara, en esa derrota el pasado viernes ante el conjunto manchego. Como digo, nueva oportunidad en casa, se van agotando de cara al final de este 2019, también hacia el final de la primera vuelta y el equipo necesita mejorar. Solo ha sumado tres victorias y la verdad es que algo pasa, especialmente en las primeras partes de los partidos. Mañana, como digo, nueva oportunidad. Cuando apenas no se ha apagado el fuego que provocó la última derrota el pasado viernes, el Atlético Valladolid regresa a la competición en casa. A pesar de los pocos días transcurridos, los gladiadores tienen claros cuáles fueron los errores que les condenaron. Yo creo que son momentos puntuales de partido que, no sé si por la inexperiencia o por muchas de las veces la juventud, hay momentos que no lo sabemos jugar. Yo creo que hay que tener tranquilidad, yo creo que estamos trabajando bien y pienso que al final yo creo que los resultados llegarán. Nada tuvo que ver el anterior partido disputado en Huerta del Rey. Lo hecho contra el Granollers debe servir como modelo para repetir éxitos. Sí, obviamente creo que queremos tener y conseguir la regularidad del partido de Granollers. Haciendo la primera parte relativamente mala como la hicimos o mala, pues más complicada. Así que bueno, si conseguimos llegar al nivel de Granollers, pues tendremos bastantes opciones más de éxito. El objetivo es salir de los puestos bajos de la clasificación. Una posición que preocupa, aunque de momento no pesa. Qué presión, ¿no? Pero sí que ganas de distanciarse un poco de los rivales de abajo y bueno, pues estar relativamente más tranquilos. Mañana en Huerta del Rey comenzará un apretado fin de año para los de Ollero. Más jornadas todavía de entrenamiento le restan al Real Valladolid. Hasta el domingo a las 4 de la tarde, día y hora a la que va a recibir a la Real Sociedad. Un equipo que desde luego está en forma. Enseguida también damos la última hora del conjunto vasco. Pero esta mañana los de Sergio han realizado una nueva sesión de entrenamiento, segunda de la semana, en la que no ha estado Sandro por precaución. Arrastraba unas pequeñas molestias, aunque ayer sí que se ejercitó. Hoy el cuerpo técnico ha decidido mantenerlo al margen. Sí que ha trabajado ya con el grupo y es buena noticia Oscar Plano. Después precisamente de haber transcurrido, haber pasado dos días sin poder trabajar con el grupo. Tampoco ha estado hoy Lúning, que ya saben estuvo ayer presente en la gala del Balón de Oro. Así que mañana se reincorporará al grupo. Y Javi Sánchez, también lesionado, sigue estando al margen. Hoy estamos viendo un partidillo que ha realizado el equipo en campo reducido y en grupos que se iban intercambiando las posiciones. Un partidillo que sea un entrenamiento que se ha prolongado por más de hora y media. Y el término de la misma, el que ha comparecido en rueda de prensa, ha sido Fede Sanemeterio, posible sustituto de Joaquín para ese puesto del doble pivote. Juguando en casa también queremos ser protagonistas e intentando tapar sus huecos para que no nos puedan hacer daño, sobre todo por dentro, que es donde tienen sus mejores jugadores. Yo como normalmente juego de pivote un poco más posicional, por eso no me suelo incorporar más al ataque. Lo suelo dejar siempre para el otro pivote. Pero bueno, si el míster, por ejemplo, algún partido decide ponerme junto con un pivote más posicional, pues también podré incorporarme más al ataque. Pero bueno, es más cuestión de posicionamiento, porque soy más el posicional que otra cosa. Entonces, pues me limito un poco más al tema defensivo. Por cierto, en el entrenamiento de hoy ha estado presente David, en el central de Las Palmas, exjugador del Real Valladolid en la temporada 17-18, la temporada del ascenso. Bueno, pues ha disfrutado de un par de días de descanso y se ha venido hasta Valladolid. La verdad, poco abrigado, porque le hemos visto incluso con el tobillo al aire, con zapatillas que, imagino, no había visto el tiempo, la previsión meteorológica. El bueno de David ha estado esperando a sus excompañeros que terminarán esa sesión de entrenamiento pues para charlar un rato con ellos. Y mientras tanto, en San Sebastián sigue entrenando el rival del Real Valladolid, la Real Sociedad, que ha trabajado hoy en una sesión en la que también ha contado con ciertas o alguna ausencia. Una y la más destacada, la de Miquel Oyarzabal, que ha realizado trabajo individualizado dentro de las instalaciones, no con el equipo, porque tiene un golpe en la uña y, por lo tanto, de momento es duda para el partido del domingo. Eso sí, parece que sí que va a llegar, pero, como digo, de momento no puede trabajar con el grupo. Tampoco han salido a entrenar los lesionados Iarramendi, Frutuza y Arich, al igual que ayer. Y también estamos muy pendientes, o están, mejor dicho, muy pendientes allí, de Miquel Merino, que hoy ha tenido que salir antes o dejar el entrenamiento antes de tiempo por unas molestias, pero, en principio, tampoco tiene más residencia. Es decir, que podría entrar en la lista de convocados a ver cómo trabaja mañana. Dejamos el fútbol, mañana nueva sesión de entrenamiento. Hablamos de rugby, porque este fin de semana va a estar también marcado por el derbi entre el Brac Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador en la mañana del domingo. Nuevo partidazo de rugby, en este caso, con el Quesos como protagonista, porque actúa como local y ha presentado ese partido, ese derbi, en las instalaciones de un patrocinador, del Exus, y también ha hablado, lógicamente, no solamente de ese nuevo convenio, de esa nueva firma, sino del partido, del domingo importante para el conjunto de Diego Merino, pues su entrenador, Merino, y más después de la derrota dura sufrida el pasado fin de semana frente a Ordincia. Toca ganar sí o sí al eterno rival. Ha sido una derrota dolorosa, pero más que nada no por la derrota en sí, sino por cómo sucedió, y son cosas que pueden pasar. Tuvimos 25 minutos de juego y a partir de ahí nos bloqueamos, y a partir de ahí ya no hubo partido, y creo que por mucho que hubiese alargado el tiempo el árbitro, no creo que hubiésemos llegado a conseguir lo que pretendíamos. Depende de cómo lo mires, si lo miramos desde el otro punto de vista, pues es bueno porque sabemos que tenemos que trabajar en eso, igual no nos habíamos dado cuenta de que había que dar un pequeño trabajo a mayores sobre cómo llevar un partido, o un pequeño repaso de cómo llevar un partido, dónde tener la cabeza, y bueno, pues ahora sí que lo sabemos, y sí que lo vamos a trabajar esta semana. Y terminamos hablando de baloncesto, todavía colea, lógicamente muchas buenas noticias de esa victoria ante Valencia del Ciudad de Valladolid, por ejemplo, y hemos sabido que Fran Barley ha sido incluido en el quinteto ideal de la liga después de su gran actuación en este derbi. Fue el máximo anotador con 26 puntos y 29 créditos de valoración, y es que estamos hablando de un jugador que desde luego se está destapando. Lleva sumados en lo que va de temporada, el bueno de Barley, 200 puntos. Es sin duda un referente de su equipo, es uno de los jugadores que más minutos acumulan cada partido. El pasado domingo jugó 35 y desde luego es un hombre fundamental en el esquema de Hugo López. Bueno, pues Barley, como digo, incluido en el quinteto ideal de la liga. Por cierto, mañana, hablando de baloncesto, será presentado el reciente llegado y que también jugó el pasado domingo, Expósito, el jugador que llega para sustituir a Juan Rubio y que viene desde Oviedo. Mañana, como digo, será presentado en Sociedad. Y mañana les contaremos el resto de Actualidad Deportiva. Adiós, buenas noches.